Y sigo un par y este macoco va a volver a sentir tu foque Y vamos pa'l de maná del bloque En principio pensamos que invita a unos poquitos Pero como son de macobotón Pa' que vacilen con mambé, pa' que digan que se le trato mal Y dale moé y en el fin y salga que digan que voy a arrugar Y cuando venga llegando a la casa y me vea me diga ¡Mi hermano! Y cuando te vayas, este loco mamá gana Y cuando me descuiden, jalen a marte a mi mujer Que den codores, le digan que diablo tú haces con él Y salga de ti, esta mujer está pisando en mí Si yo quiero la mamá Y cuando la conocí Yo no, hijo, es tu maldita magia Si eres tú, ya da la pego barba Lo que yo digo de vista en la escena Me lo supongo Manquillado porque eso te lo suyo Nada más escucho el ruido Dema como este padre es tuyo Pero yo también te incluyo